bueno mi gente como están todos eliminando un millón de larvas de mosquitos como muchos lo saben las larvas de mosquitos son lo que se vuelven mosquitos y los mosquitos pueden volar hasta 500 metros luego que vuelan 500 metros chupan sangre y se mueven para otro lado he eliminado más de un millón de larva de mosquitos con cero en los estos son más de un millón de larvas de mosquitos muchos se preguntarán ahí como tú lo sabes hay más de ahí más de un millón porque el peso lo dice todo pero lo hay como atrapó esta larva de mosquitos fácil y sencillo con mi colaborador aquí en este pantano ya ustedes saben colaborando un poquito por aquí en este pantano habitan muchas larvas de mosquitos y muchos mosquitos pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios cuáles enfermedades transmiten los mosquitos y al eliminar esto cuando colaboró mucho ya ustedes saben estamos por aquí por el pantano y estos son todas las larvas de mosquitos muchas personas dirán ella en que tú la usa la uso en lo que son los betas y los peces golfes hasta luego mi gente